¡Qué lindo que te digan eso, ¿no? Eres tú mi luz, mi sol, que arde ¿En serio, de verdad? Creo que ya este verano ya fue bastante, suficiente, ¿no? Rose está en la Megamix y a tu mix ¡La Megamix! ¡Listo! Ya están armando su Playmix No te quedes, ¿ah? Tú también, eres parte de la Megamix 971-446-726 Ese es nuestro WhatsApp Y también nuestro teléfono, 212-5353 A ver, vamos a activar nuestro megafono de radio, la Megamix A ver, libre, ¿me puedes llamar? ¡Lláeme ahora, lláeme ahora y lláeme ya! ¡Lláeme ahora y lláeme ya! Ahora vamos a contestar, hola ¡Hola, Rose! ¡Ay, qué linda voz! ¿Con quién estoy hablando? ¡Con Fran Ruiz, el rico lucido! ¡La voz romántica! ¡Cómo estás, guapa! ¡Estoy feliz de escucharte! Oye, Fran, estamos armando nuestro Playmix A ver, ¿qué canciones tú quieres programar? A ver, dale A ver, un tecno Ah, un tecno ¿Cómo se llama así? Slaya Kitty ¿Y la otra? Y una salsita más bien, si puedes poner una de Jerry Rivera ¿Cuál de Jerry, pues? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Cualquiera, cualquiera, una especial Tú escoge una especial que te guste a ti Para mí, para mí ¡Ay, mira! ¡Qué radio tú escuchas! Yo escucho Radio La Megavix Tocamos de todo ¡Genial! Es hora de iniciar la descarga Iniciemos descarga Así como Frank ¿Me puedes llamar? 2, 2, 3, 5, 3, 5, 3 ¡Ey tú! Arma tu Playmix ¿Estás en el taxi? ¡Ay, aprovecha para que todos escuchen buena música! ¡1, 2, 3, va! Somos la Megavix ¡Y nosotros sí tocamos de todo!